Hola a todos, pues descanso para la cena y estamos con Jeff Soros, que ya se está convirtiendo en un habitual de aquí, del casino mediterráneo, porque está claro que estás en Fortuny y mola jugarla, ¿no? Mucho, buenas noches. Si tengo la intención de jugarla, todos los meses. Bueno, creo que esta debe ser tu tercera o cuarta participación, ¿no? ¿Las conociste por comentarios de otros jugadores, por los seguimientos? Correcto, comentarios en Mallorca. Un chico que vino aquí, que vivía antes en Alicante y bajaba. Y dice, ¿por qué no bajas? Que es muy buena la estructura, 400 euros. Sí, así empecé. Bueno, la verdad es que no ha habido fortuna en tus presencias aquí. Ninguno, ninguno superaba el primer día. Pero bueno, supongo que si repites es precisamente por eso, ¿no? Por la jugabilidad y porque es un torneo en el que sabemos cómo son los torneos multi-table, pero bueno. No, la verdad es que jugo por las TAC. El 30.000 TAC iniciales para entrenar. ¿Qué tipo de estrategia tengo que prepararme para el año que viene? O sea, que este es un calentamiento de cara... Un calentamiento de Evelsoft. Muy bien, bueno. Hoy has estado en la mesa televisada durante estos niveles. ¿Qué tal? Floquito. Bueno, floquito. Hemos empezado floquito. Es el primer o segundo nivel, pues no hay mucho acción. Vale, pues... Igual le damos caña. Pues eso, te seguiremos y esperemos que, bueno, que pasemos al día 2 en esta etapa. Muchas gracias para vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!